Saludos, sean todos bendecidos en el nombre de Jesús, yo soy Juan Carlos García y esta es otra noticia infalible. Señores, Santiago de los Caballeros es una de las ciudades provincias más importantes del país. Jurago, de donde es el expresidente Hipólito Mejía Domínguez, es una comunidad que ha estado en los últimos cinco años en crecimiento. Sin temor a equivocarme, se han hecho más de 10.000 apartamentos, urbanizaciones, repartos. Jurago tiene todas las estaciones de combustible de todas las empresas. Jurago tiene bancos comerciales de todo, cooperativa, plaza, gimnasio, supermercado. O sea que ha sido una comunidad que yo entiendo que hasta municipio ya pudiese ser. Ahora, ¿a dónde voy? Jurago en este por preciso momento es tierra de nadie. Y yo le hago un llamado al alcalde Abel Martínez, al senador Julio César Valentín, a la gobernadora, a los 18 diputados de Santiago, a los regidores, a Francisco Domínguez Brito, que vive en Jurago y su madre vive en Jurago. Víctor Suárez, ayúdame ahí. No podemos dejar que Jurago sea el asmerreír del país. Las aceras, por ejemplo, de la carretera Luperón, la carretera turística, desde la rotonda Bartolomé Colón con estrellas hasta el kilómetro 7, en más de un 50 por ciento, la acera y los contenidos están destruidos. La urbanización residencial no no un día en la calle 10 antes del cementerio, eso es en un humano. Cuando llueve la gente no puede salir a trabajar. El reparto Ulises Pérez de Jurago necesita ser parte y beneficiarse con el asfaltado. Han asfaltado todo, menos el reparto Ulises Pérez, ayúdeme ahí, así no. La parte alta de los laureles de Jurago va a faltar un 90 por ciento, le pusieron con tenga un 90 por ciento y el otro 10. Me lo van a dejar para el 2020, así no. Me lo van a dejar para la campaña, los laureles de Jurago. Y así, si nos ponemos a mencionar, hay muchísimos lugares en Jurago que están en abandono. El puente del kilómetro 7, desde octubre, se está derrumbando. Y no fue hacia hace dos, tres días, que trajeron un camión y lo pararon ahí, a trabajarle a paso de tortuga. Señor presidente, ponga sus ojos en Gurago, que hay mucha gente buena. Ayúdeme ahí, se lo vamos a agradecer. Recordarle que se suscriban a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales. Yo soy Juan Carlos García y esta fue otra noticia infalible.